Hola, muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde Precio y Volumen.com Vamos a repasar la sesión del día viernes, 29 de abril, última sesión del mes Una sesión interesante, como podemos ver en este gráfico de 30 minutos Realizo todo este recorrido bajista, tercera zona de soporte, proyección del canal Proyección del 100% del primer movimiento, lo que fue su corrección durante el after de dicho día Y luego rebote, poco antes de finalizar la sesión, a la zona de la directriz bajista Muy cerca del mínimo anterior Vemos también en este gráfico la zona importante que finalmente pierde el día anterior Y que no puede recuperar en ese lateral, una zona que en los días anteriores había logrado mantener Pero que por arriba no pudo superar esta zona de resistencia En ese punto ya teníamos un primer movimiento a corto Todo este lateral se quedó en la corrección A ese movimiento corto previo Y antes de empezar la sesión ya iniciaba un nuevo movimiento a corto Y el contexto era claramente bajista En el gráfico de 15 minutos podemos apreciar mejor estos dos movimientos Un movimiento a su corrección Y antes de empezar la sesión ya había realizado este primer tramo corto Rompiendo el mínimo anterior Y un back en A, B y C a la zona perdida Un nuevo movimiento a corto Que fue una de las primeras oportunidades que tuvimos De buscar el sentido bajista Luego hace este rebote a la directriz De ese segundo movimiento corto Realiza otro movimiento corto Proyección del canal Tanto inferior como el superior Y allí pues realiza un rebote mayor Pero que con las ventas vuelve a los mínimos Y allí pues Tiene más compras Y hace que el precio rebote Antes de finalizar la sesión Hasta el origen del último movimiento bajista Muy cerca del mínimo previo Y eran confluencias con la directriz bajista Y allí finaliza la sesión En el gráfico de dos minutos Lo que podemos apreciar pues es Esa sesión más en detalle La vez he comentado antes de iniciar la sesión El movimiento bajista previo Y la posibilidad de buscar el corto Cuando esto empezó a ser máximos decrecientes Un poco la dificultad vino por la verticalidad Aquí fue cuando hizo un ABC un poquito más amplio Pero ya muy cerca de finalizar el recorrido de ese tramo Con las compras La corrección a esa directriz bajista En ABC El nuevo tramo corto Empiezan a aparecer las compras Un pequeño ABC Y la posibilidad de buscar ese segundo movimiento corto Nuevamente Más compras El rebote comentado Que viene a la directriz bajista Lo dilato un poco Pero aparecen varios picos de volumen Y eso lo hace Bueno de volumen de ventas Y lo vuelve A llevar a los mínimos previos Donde finaliza ya Todo el movimiento bajista Con compras En un rango Del precio sin moverse Y el último Rebote hasta la zona de la directriz bajista Con un primer tramo Una corrección Que nos permite buscar el nuevo movimiento a largo Si no pues Después de superar el máximo anterior En esta corrección sin oferta Sería la última oportunidad Ya que luego pues Muy cerca el bloqueaje final Esto ha sido todo Muchísimas gracias Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!